¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Yo voy a montar Slides 2 y continuamos, nos lo dejamos. Y nada, y una cosa, vosotros no lo veis nunca porque nunca lo grabo, pero cuando inicio el juego, en la pantalla de inicio, cuando cambio de zona y tal, va cambiando la pantalla de inicio. Bueno, aquí tenemos un... un boss. Vamos a darle caña. ¡Empieza a mirar la cosa! ¡Empieza a mirar la cosa! A ver, si voy a coger esto o voy a mover esto. ¡Joder! ¡Cuantas cosas! ¡No, no! ¡A ver! ¡Ay! ¡Invoca gente el tío este! No problem. No problem. Me lío un poco porque acabo de empezar a jugar y estoy un poco free, entonces me lío. Vale. Vale. No, me he equivocado. Un momento. Me he cambiado esto sin querer esto. ¿Esto qué es? Vale Toma A tu modi Toma Toma Vale 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 A costa A costa La verdad es que A sencillito Pero en fin Lo que yo no entiendo Por que sale esto Por que tengo dos aquí Bueno Da igual Vamos a seguir por aquí Meto control Vale Listo Vale Vámonos Aquí había más peña Vale Por aquí Hostia Hostia No vale Subiré a qué nivel subiré A 42 Hostia que rápido Super rápido Tengo la escopeta Esta Que realmente Esa para nada Esta guay la escopeta Pero no se Me gusta mucho la mía Tío Voy bien Aunque quite menos Aunque quite menos Es que Lo de curarse De un golpe Buah Una burra Un confre aquí Solitario Esto me da mala Mala cosa Mala cosa Mala cosa Vale Se ha muerto Bueno Yo pillo esto Oh Mucha armadura 25 de fuerza Aunque es que Me quita Me la voy a guardar Pero es que me quita Muchas cosas Es que fijaos Me quita Todo eso Fuah Y esto Pues Vamos a seguir De momento Me guardo Las botas Estas feas Si veo que Me falta De PS Me las como Pero de momento No Tengo que estar A mi 100% O sea Por aquí Supongo Por aquí A la derecha O arriba Un hit Ah no Mucho normal Vale Ahí Bien Estamos por culo Vale Vale Aquí hay una puerta... ¿Será por aquí? Tiene pinta... Tiene pinta de que es por aquí ¡Wow! Cuántas cosas... Zona de pesca no me interesa a ti Vale... Nada más para el F... Nada más... Otra puerta... ¡Hum! Mucho oro... Cuidado me quedo para ganar... Nada más por aquí... Sí... Tiene pinta de que es por aquí el... El boss... Tiene pinta... Tiene pinta... La verdad es que sí... Bueno... Va por el medio... Bebit 42... Vale... Arreglado... Vale... Aquí nada más para el F... Con aquí oro... Hay mucha gente... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa... Tí, ¡Cuánto enemigo tío! ¡Modre mía! Vale... Dí que son... Dí que son débiles espera, en fin. Una palanca. Ah, eso es un cofre. Voy a cogerlo, por supuesto. Bien, muchas cosas. Me agarra un bastón, bastón, otro bastón, una baladita. ¡Joder! Un escudo. ¡Ay, qué feo! Yelmo de no sé qué. ¡Hostia, es contra el veneno! ¡Me puede servir! Me guardo aquí. Velocidad de configuración, 3%, 11 de intelecto. ¡Qué puta mierda! Es que me dan cosas que son sin para nada, tío. No es sin para nada. Así que claro. ¡Hala! Y este cinturón. Estas botas. ¡Que les peten! Si no me convencen, no me las voy a poner. Así que... No me interesan. Vale, aquí hay más gente. Hay más gente. ¡Venga, venga! ¡Party! ¡Cuidado! 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 ¡Venga! ¡Hala! ¿Tú qué? Yo en un 5 en 10. ¿Y eso? ¿Tú quién eres? Dios. Venga pues. Que no se diga nada. Madre mía. Dos aquí. Dos aquí y uno aquí. Luego aquí me subo. ¿Qué me subo? Frenesí. Gente, gente, gente. Vení, vení. Aquí os espero. Así que sí. Es que acabo de subir nivel y tengo ya una barra. Subida. Una barra. O sea, esto es una burrada. La forma de subir, tío. La cantidad de enemigos que hay por dos lados. Que no es malo, joder. Me siento bueno. Porque luego... Esta es secundaria. Luego voy a la primaria y me la paso enseguida. Eso es lo mejor. Luego pasaba a la primaria y revintas. Porque hay mucho nivel. Hay enemigos ahí. ¿Y cómo llego hasta ahí, tío? No sé si se puede saber. Ah, vale. Hay un caminico ahí. Vale, no lo sabía. Vale, vale. Tío, tío, tío. Saca un mundo de aquí. ¡Ala! Esta... ¡Pom! 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 ¡Vale! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ya que se le he apartado. Me cago en la... ¡Hostiaaa! Bueno, venga Hasta luego Un placer, eh Hostias, tío No me encerráis Que me encierran, tío Que me encierran Además, no se ve una mierda Me he dejado Ah, ahí está el Vale, aquí está el puente ¡Ven aquí! Bueno, igual me entra la vida Bueno, no he hecho nada No he hecho nada, eh Mola Porque no le hago nada Pero tranquilo, tranquilo Dios Uff, bueno Le hemos reventado, eh Toma DPS, DPS Ahora sí que le hemos reventado Bueno Mira eso Mira que me deja la vida Toma, toma, toma Toma Buah Hasta luego Listo Solo eso Solo eso Bueno, pues nada Mucha mierda Me ha dado Mucha, mucha mierda Escudo no me interesa Hacha, no sé qué Martillo De Pistolas Bueno, esto Lo vendréis Bueno, ¿qué mascota? ¿Vas a vender? Lo vendréis Bueno, pues ya está El boss se ha muerto Pero la misión Aún está completada O así Bueno Supongo que habrá Tengo dos Y son tres, ¿verdad? O cuantos ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Bueno, vamos a ir para arriba Arriba hay otro Otro ala Hostia, esto es gigante, tío Para ser secundaria Esto es gigante Enorme, tío Y además no se parece A ninguna otra sala Que estuviera antes, eh Así que Bravo, tío Muy bien hecho No sé Hacer secundaria Con salas tan grandes Tan diferentes A las anteriores Increíble Joder Se la han cubrao Sí, señor Está muy cubrada Vale Hola Adiós Vale Oro La urna está No estará muy lejos El boss, eh No estará muy lejos He pensado en ponerme En vez de los esqueletos Aunque me duela Quitármelos Tengo una habilidad Que conjura Tres bolas De magia Algo así 2.400 de oro Jujú Hago rico, tío Igual apruebo La habilidad esa, eh Es que los arqueros Molan mucho Pero yo que sé Están un poco random A veces Así que tengo Estabilidad A ver si me da como No es Tengo repetidas, en serio Bueno, en momento Tengo espacio No Daño elemental Ah, pues no Tenía una habilidad Os lo juro Tenía una habilidad Que lanzaba Una especie De bolas Os lo he soñado Yo Os lo he soñado O algo así No sé Qué raro No tengo nada No me tampoco Ha pasado nada Los esqueletos Me gustan mucho Me gustan mucho Los esqueletos Quitan mucho La verdad Además está a nivel 2 Así que Guay Vale Aquí nada más Parece Parece ¿Cuánto lo tengo? Bueno No tengo mucho, eh Un poco regulín Mucho DPS Los arqueros Tío Cierto es que a veces son un poco random Los arqueros Se atacan a quien quieran Pero en fin Quitan mucho Eso es lo bueno Y no suelen hacerle focus Eso lo muerda bien Ya que duran poquito Pues oye Se invoca ahí Y aquí partí ¿Y este tío? Esto es raro, eh Hasta aquí el vendedor ahí Diciendo What the fuck Se ha quedado un poco pillado El vendedor ahí Vale Te he librado Tu maldad Vale Aquí me he dejado oro Y más cosas, ¿verdad? Vale El oro El oro no Este comerciante no me interesa Porque hace poco Me encantó y todo Así que No le vas a la pasta Vamos Vaya forma de reventar Vaya forma de reventar Madre mía Hombre Dic que estos bichos Son muy feos Mira aquí Hay bichos fuera Y empujados Estos bichos son muy Son muy débiles Aparte Soy de mucho nivel Estos son de nivel 40 Y soy 42 Así que Estoy muy Muy bien de momento Lo juego Lo he pasado mal A ratos La verdad es que sí Incluso podría Podría intentar La El portal ese Que había Rojo afuera Que ayer morí Una vez Porque me reventaron Pero no sé Me da un poco De miguito Porque salen un montón De gente Salen un montón De enemigos Oleadas 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 Una burrada Es agobiante Así que No sé No sé Si pasar Es que me dan 10.000 experiencia Y 10.000 experiencia ¿Cuánto sería? 10 Son 10.000 Hombre 10.000 me daría Una barra solo Una barra Que no es poco Ojo Porque son 3 6 barras Así que me daría Una barra de nivel Bueno No está mal No Que se yo No sé Es que no No sé Es que es muy complicado Bueno Si Aunque pase De nivel Los bichos Pues que hay un montón De bichos Hay un montón De bichos Tío Puede que lo intente Una vez más A ver si No sé Para su fuerte Lo consiga O algo así Pero no sé Seguramente muera Aunque no pasa nada Dudo que pierda Más Los 10.000 de oro Así que Recite el ácido Hacia Y no pasa nada Vale Pues igualmente Lo intente Porque he subido Un par de niveles No? Desde que fui Un par O uno Y medio O así Así que estoy más Dispuesto a pasármelo En teoría No me gustan Estos bichos Que lanzan Esos portales Tienen un montón Vale Vale Bueno Vale Vale Aquí tiene que estar El boss En teoría No? 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 Un momento Ahora miramos Estas piedras que son Espectro no se Altar Ah! Tengo Vale 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 Entonces En cada altar Hay que poner una piedra Y como hay dos Pues tengo dos Y ya está No hay más ¿What? Estaba secreta Vale Vale Vamos a ver Hola Uh! Oro 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 Lo que se va a montar aquí Lo que se va a montar aquí Me cago Ala Por todas Vale Me va a reventar Oro Un objeto único Un objeto único Vale Que me he dejado No me he dejado nada Tío Vale Vale Aún quedan más Eh No sé Que ojito Se vienen Venid 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 Espero Cofres A ver El inventario está casi lleno Tío Una vara En serio Una puta vara Me la guardan Porque Porque si Los objetos únicos Tío Son la hostia Mira Quita más que mi arma Es una mierda Hacha No sé qué Tío Cuánta mierda me dan Me dan muchas cosas grises Tío Es una mierda Muchas cosas grises Vale De momento así Otro objeto único Ah Es un dado Vale Nada No me dan nada Tío Nada bueno Qué asco Y cómo cojo el rodo El rodo aquí Si no llego No se lo cojo Nada No me voy a cogerlo Vámonos Vamos a poner Las gemas En los altares Y seguramente invoquemos Al boss De esta distancia Más morra Mira Me he dejado este Vale Vale Ahora vamos a poner Es enorme Tío Mira Fijaos Hay tres alas Y son todas enormes Tío Un enorme Son un super Grande Yo que sé Que para ser Segundaria Tío Uff Vale Aquí ponemos una Y aquí Otra Mira qué pasa Nivel inferior Vale Vámonos Nivel inferior Venga Bueno Antes de ir Vamos a enviar a la mascota A vender Vale Porque si no No de abasto Es que la he enviado Hace nada Hace Un ratillo Y ya Está llena otra vez Increíble El bastón me lo guardo Porque es un objeto único Y Eso nunca Bueno Pocas veces se ve Un objeto único Así que me lo guardo Y oye A lo mejor Quien sabe Nunca se sabe Si se saque de partido No creo Como tengo dos baúles Los guardo ahí Y ya está Ahí no molesta Que son dos baúles Tío Hay mucho espacio Yo lo guardo Y ahí No pasaría nada Mira tío Los arqueros Se quedan solísimos Tío Que guay Los arqueros Tío Me gustan mucho Oh Murieron No me trifabas Hijo de puta Venga va Ay Dios Un boss Ah Este es el Este es el boss Aquí Vale vale Como se llama Como se llama Señor Espectral Vale Vale Y en pocas gente Como no Bueno bueno Estoy sin espacio Oye Me dejas Correr Aunque No puedo correr No me deja espacio Es un poco agobiante Vale Uy Es que hay poco espacio Aquí Claro Uno no puede Correr Ni nada Tiene escudo El cabrón Este Tiene un montón de escudo Bueno bueno Cuidado A ver si me ha tocado a este Ya Mascota Me hice en negro Ven pa' aquí Vamos arqueros Ay Dios Que muero Vamos a curar Ah Ese burro Dios Que puta agobio ¿No? Vale Maldito agobio Tío Que no me voy a dejar Hacer nada Vale A poco a poco No Socorro Tú has caído Señor espectral La que te está cayendo Toma 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 Vale Hostias Venga pues Que no se diga de gente Venga Y que si campeón O sea Encima hay que Es que hay poco espacio ¿Sabéis? Entonces aún Se acumula la gente aquí Y no veas Vale A poco a poco Tampoco pasa nada Aquí otro boss Ahora pues Aquí en el patín No para Eso Despertar Despertar Bonito Despertar Despertar Ahí Que me quemo Lo que sea eso Toma Muchacho No sé Te estoy pegando Vacía Lo que veo Bueno pues nada Yo sigo pegando Yo sigo pegando Aquí Espera Vamos a ver Un poco Vale Vamos a moverte ya Fuera Fama aumentada No me ha dado nada O que Ah La fama me da habilidad Extra Mola Me dan cositas guays Y no podría yo Colocarme otra habilidad Si no Si que podría Si que podría Bueno Masacre What the fuck Hostia este mola un huevo Este mola un huevo Este mola mucho Este mola demasiado Es que aquí Te transformas en un lobo espectral Y cargas a través de los enemigos Es que Dios Esto mola un huevo Sabéis Lobos sombríos Lazos sombríos Es que mola Me voy a coger Me voy a coger masacre Y ya está Tío En este juego En este juego Lo que mola Son las habilidades pasivas Las que se activan Solo Sin más Y me he dejado aquí Al boss Que está aquí muy feliz Aquí sigo Bueno Está aquí Todo feliz Uy Que felices Mis boss Mirenlo Dios Me ha bajado otra vida Venga Y que si campejo Joder Con el puta boss Mira eso Me ha bajado otra puta vida Cuidado que muero Me cura Porque si no voy a morir No Mejor No me confío Demasiado Ya veis lo que pasa Joder Estamos a invocar gente Macho Pesa a este Aquí sí Aquí eres pisado Tengo más espacio Ahora para correr Hola Solo venía de paso Y no sé Corre 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 Vale Joder Me culo Tío Es que me macho No es tú Vamos a pegar aquí La peña A ver Y si me pongo Uy 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 Me cura Hostia 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 Uuu No veas Vale Mira muchas cosas Gracias ¿Y eso? Eso es un buff ¿Verdad? O algo así Vale ¿Tú qué? ¿No te quieres morir? Lo que quería hacer yo Es ponerme la habilidad La habilidad está fea Esto es una mierda El estripa Este Masacre Ah Requiere arma cuerpo a cuerpo Vale Vaya mierda No sé para nada Vaya mierda Tío ¿Y no podría yo Resetearme mis habilidades? Debería poder Porque no me gustan algunas Por ejemplo Esta Destripa no me gusta Aullido no me gusta Esto es un huevo Esta no me... El masacre La que había pillado No me gusta No sé Vendría bien Muy bien La verdad A ver que me ha dado El boss este Un gran Hacha misteriosa Bueno Ojeto único No 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 Mierda Que asco de objetos Tío Como mola eh Vale Pues de momento Me cago una mierda Básicamente De momento Me cago una mierda Y esto Ah Si Esto me lo he guardado Porque es un poco tanque Esto me lo he guardado aquí Esto es tanque Contra veneno Contra veneno también Esto me lo he guardado aquí Para si acaso Lo paso un poco mal Pues Me las pongo Me las pongo Y así Pues aguanto un poco más Supongo Viene bien Viene bien Viene bastante bien Y aquí que hay Ah Cadáver de no se que Me da yo Vale Aquí es portal Ah Perfect Y nada Bueno Pues esta es mi Son we Toda Vale Vale Ahora que me das Esta es mi experiencia Me das Ah El anillo este De mierda Vale La mierda de mierda Bueno Me llevo Contra el veneno Oh Este me da todo Me voy a llevar este Porque Uff Que no se lleva Osea Me llevo No se que hacer Me llevo este Vale A guardar Bueno pues nada Vamos a dejarlo aquí Vale Y se que es un video corto Pero no se He hecho la mazmorra esta He matado a Un boss Y luego a dos más Que eran elites normales Lo que digo yo Son elites normales Un poco Y nada más No se En el siguiente video Seguramente vuelva A intentar esto No se Veremos que tal Como veis pone Nivel 38 o 40 Así que en teoría Con mi nivel Estoy a punto de subir Además Debería de poder Pasarme esta pantalla Debería Osea yo no se Si podré O no podré O me quedaré En las puertas No lo se Así que en fin Probaremos Así que de momento Me lo dejo aquí En el siguiente video Intentamos esto Si os ha gustado Hasta pronto Adios